En el nuevo proyecto de Kerem Bursin, Hande Ersel tendrá un socio similar. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar, antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen, espero sus comentarios. La nueva película de Kerem Bursin, E. Blue Cave, se está preparando para estrenarse. Entonces, ¿quién será la protagonista femenina de la película? Se espera con impaciencia el nuevo proyecto de Kerem Bursin, que apareció por última vez en la serie de televisión What If You Love Much. Bursin, que tiene una gran base de fans en muchas partes del mundo, se está preparando para protagonizar la película que escribió. Las acusaciones sobre la protagonista femenina de la serie, cuyo estreno está previsto para finales de mes, parecen entusiasmar a los cinéfilos. El apuesto actor Kerem Bursin, que empezó a hacerse un nombre en la televisión turca con la serie de televisión Gunes y Bekleren en 2013, protagonizó por último las series de televisión Essençal Kapim y Iñakok Severse. El talentoso y joven actor Kerem, que llegó a un acuerdo especial con Ayya Pim el año pasado. El nuevo proyecto de Bursin es motivo de curiosidad. Según informa el periodista Birsen Altuntas, ya han comenzado los preparativos para la nueva película de Bursin. También han trascendido algunos detalles notables sobre la película que se está rodando. El nuevo proyecto de Kerem Bursin, que tiene una gran base de fans en muchas partes del mundo, será una película con el nombre en código Eblue Cave. La muy esperada película de Kerem Bursin y Blue Cave también está escrita por el joven actor. Además de ser el escritor y actor principal de la película, el talentoso actor también se asoció con el proyecto con la compañía Braeborn Films, con la que se asoció con Kemal Comelec. Mientras la película sobre el amor y el drama se prepara para estrenarse a finales de mes, también se ha anunciado la protagonista femenina de Blue Cave. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, se menciona el nombre de Debrim Moskan como protagonista de la película. Mientras tanto, se habla mucho del parecido de la bella actriz con Hande Erzel. Se sabe que Debrim Moskan, quien participó en producciones exitosas como Batanim Sensin, Buslat, Helsing Hayat Bilir Yibi y Nege Miller Yagdim, firmó un acuerdo de cuatro años con Aya Pim, al igual que Kerem Bursin. Al-Tandon Mez es el director de la película Blue Cave. Por otro lado, la película, Eflatun, protagonizada por Kerem Bursin e Irem El Bacio Glu, llegará a los cinéfilos el 22 de marzo. La trama de la película dramática es brevemente la siguiente. Platón pierde la capacidad de ver cuando tiene cinco años. Platón, que ha construido una vida en el punto donde la realidad y los sueños se encuentran, trabaja en el taller de reparación de relojes heredado de su padre. En un día lluvioso, se enamora con la voz de un hombre que le dejó un paraguas amarillo. Otro tema de la agenda es que el guapo actor Kerem Bursin no considera el dinero como dinero. Los honorarios que recibió por el acuerdo de publicidad fueron asombrosos. El famoso actor Kerem Bursin gana dinero con la publicidad. Bursin firmó recientemente un acuerdo con una marca de electrodomésticos. El dinero que recibió fue asombroso. El mundo del arte ahora está ganando dinero no solo con las series de televisión, sino también con las plataformas digitales y los anuncios. Uno de los nombres más destacados es Kerem Bursin. El atractivo actor Kerem Bursin se centró en proyectos digitales después del final anticipado de su serie de televisión en los últimos meses. El año pasado protagonizó un anuncio de Turkish Airlines y luego se convirtió en el rostro de una marca de alimentos. Kerem Bursin, que actualmente lee guiones para obras digitales, ha firmado un importante proyecto publicitario para 2024, según he oído. Tras haber llegado a un acuerdo con una marca de electrodomésticos, Bursin ya ha completado el rodaje comercial de la marca. He oído que Kerem Bursin, de quien se dice que ganó 346.000 euros con este anuncio, se irá a Miami por un tiempo después de participar en un proyecto digital. Hemos llegado al final del vídeo, amigos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Quédense con salud y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós amigos.